¿Qué tal mis amigos del canal de Pura Hugo Pura? Los saluda como siempre su amigo Chilo del Ángel En esta ocasión mis amigos, bueno, pues nos metimos hasta la cocina Aquí en la casa de Andrés Villanueva Y su ritmo salvaje Mis amigos, ¿recuerdan este niño en la foto? Bueno, pues es mi amigo Andrés Villanueva Que ya empezaba a incursionar en esa onda de la música tropical Mejor conocida como la Pura Hugo Pura Así es, Chilo Así es, Chilo, bueno, es una fotografía de un 12 de diciembre del 2008 Ya más de 10 años, ya 12 años de esta fotografía Que me trae lindos recuerdos de mi niñez Mi niñez prácticamente no fue andar en los juguetes ni nada Fue agarrando instrumentos Viajar con mi papá Oír música Esa fue mi infancia Y estoy muy contento, ¿no? Porque fue una infancia muy linda Muy linda y una herencia que mi papá me deja Musicalmente hablando Muy, muy linda A sus escasos 9 años, mis amigos Pues ya se presentaba con Don Fidencio Villanueva Para ya transmitir esto que es La música tropical de la onda de acá del norte de Veracruz De San Luis Potosí Y parte de Tamaulipas, mis amigos Estoy con Andrés Villanueva El heredero del dedo de plata De Fidencio Villanueva Y su ritmo salvaje Este cuadro, les repito, fue en Ciudad Valles Nos regalaron, fue una posada De por allá Si me permiten, les puedo mostrar Los integrantes, ¿no? De la agrupación Cuando ahí andaban Primeramente, pues mi padre Fidencio Villanueva Que lideraba el grupo A mi lado izquierdo Eduardo Sarmiento La rubia Güiro de animación Percusiones Mi hermano Fidencio Villanueva Jr Más abajo En la guitarra Víctor Torres La bruja Aquí en el Güiro Pues el niño Ese cachetón que ven Pues soy yo Andrés Villanueva En el bajo eléctrico El señor René Flores Aguilera Allá abajo Aparece el señor Bernabé Juárez ¿Por qué aparece Bernabé Juárez ahí? En ese mes Lamentablemente Nuestro amigo Lucio Aguilar Estaba en coma Fue cuando él tuvo Su accidente Estaba en coma Y por ahí Nos ayudó Bernabé Juárez Y por último Que en paz descanse También Daniel Ramírez El chivo Y bueno Era un cuadro Completamente Muy bueno Muy bueno Y prácticamente Esos eran los Los seis, siete elementos Que integraba el grupo Selva Negra En el 2008 Andrés En esta ocasión Bueno quiero que Si es posible Que nos puedas mostrar Cómo es que tu papá Trataba de ejecutar Los teclados En aquel entonces Ya que mucha gente Seguía a Selva Negra Por esa manera Que tu papá Ejecutaba los teclados Tenía sus ritmos Y pues si me gustaría Y pues si me gustaría Que nos compartieras La manera O un poco De cómo es que Él hacía la música En ese entonces Al grupo Selva Negra Hola que tal amigos Los saludos Amigos y servidor Andrés Villanueva Saludando En general En general Los tres Que es el XY2 Yamaha El Krumar Orquestador Lo que viene siendo El Yamaha YC30 Bueno Voy a darles un repaso Un resumen De lo más importante De cada De cada teclado Este teclado Primeramente No necesita presentación Creo que mucha gente Lo conoce Y es un teclado Muy muy cotizado Por toda la onda Tropical De la Huegua Lo que viene siendo Toda la región Lo que es Ebanosol y Potosí Panuco, Veracruz Naranjos Poza Rica Chicontepec Papantla Entre otras Ciudades Y pues Lo que es Tamaulipas Lo que es Reynosa Tampico Madero Altamira Matamoros Todo Todas esas zonas Y lo que es La Huasteca Potosina Bueno Este teclado Es un teclado De los años 70 Este teclado Lo adquirí Por ahí En el mes de diciembre Del 2019 Le voy a presentar Lo que viene siendo Los sonidos Principalmente El sonido El más popular De este teclado Viene siendo El Huegua Por eso se le conoce Este teclado Como el Huegua Que viene siendo Que reproduce Un sonido Como este Aquí Reproduce Este sonido Que muchas canciones Ha hecho Mi papá Muy famoso Esta canción Bueno La del Cometa Se graba Con este Con este Sí Con este Sinter Y con este sonido Más奏 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 y bueno entre otras más canciones la camisita entre muchas muchas más melodías este, este, cuando tú escuchas hablar del cinter escuchas este sonido te viene a la mente este sonido y ni un otro, de ahí por ejemplo otro gran sonido viene siendo el trompeta que mi papá grabó temas por ejemplo como la zorra aquí lleva un desafinador que viene siendo este es un pitch que muchos le llaman ahorita no puedo desafinarlo ocupo las dos manos ocupo las dos manos pero ahorita pues vamos a darles algo al último después viene siendo lo que sigue el red el red, el del camarón de pelado otro sonido más que podría hacer es el de la flauta mi papá en este grabó lo que viene siendo mi ilusión aquí lo desafinaba un poco y bueno entre otros más sonidos como el trombón también este que lo metía en vivo lo metía en el de la osa en el de la osa yo escucho mucho que le metí en el original el original viene siendo este para mí es un sonido muy muy este muy ronco pero es un sonido muy bonito es el huevo pero con un filtro el piano que viene siendo este ese grabó por ejemplo el melodía es como triste dios cuando lleva ahí un don una doble cuerda con la guitarra y bueno entre otras más melodías que se han grabado con este teclado y bueno posteriormente pasamos a lo que viene siendo el crumar orquestador este teclado actualmente mi papá toda la vida utilizó el SY2 algunas veces también está el 1 es uno color maderita mi papá lo llegó a usar también y el crumar antes del crumar mi papá trajo otro teclado que era un un joner por ahí me cuenta algunos ex compañeros de mi papá y después usó este teclado que viene siendo el crumar orquestador este teclado también lo usa lo que es el grupo bronco y me gusta mucho este teclado porque es un teclado muy pesado no es está muy lo rellena mucho el sonido el acompañamiento que que tú le tú le das al tocarlo rellena mucho la melodía la armonía todo va va muy bien la verdad es un teclado súper súper bonito y bueno melodías que se grabaron pues con este pues puede ser la zanjita y la providencia manicero el meromero entre muchas más melodías y bueno en sí el teclado este pues lo usó mi papá casi prácticamente toda la vida en el tema o en el disco de la zorra salvaje mi papá no grabó con ese teclado grabó con el sinter y grabó con el 30 es lo que mucha gente a veces no sabe el 30 con el 30 no lo grabó ya ven que va la parte bueno mi papá esa parte no la grabó con ese teclado la grabó con un teclado un M1 un core M1 ya después de ahí ya utilizó volvió a utilizar lo que es el crumar y bueno por último el teclado el YC30 que es muy conocido creo que Rigo Tobar grabó un volumen teclado creo que los demás lo grabó con un 45 me parece mi papá utilizó un YC10 un 10 y después creo que utilizó el 30 la mayor parte de toda su carrera y este teclado es muy muy lindo la verdad porque tiene un sonido muy muy peculiar lo que vienen siendo las campanitas la grabó temas como Noches Tristes una parte de la zorra la zorra lleva los tres teclados lo que es el Y2 el crumar y el el 30 y es esta parte y ahí viene lo que viene siendo el trompeta del huegua y bueno el tico tico entre otras más canciones que se grabaron con 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 este el 30 otro sonido más viene siendo el órgano el órgano el órgano que la mayoría son pues boleros aquí se le mete mi papá en esta canción le metía la marimba que viene siendo esta viene siendo es el órgano con marimba y bueno castígame también cabaretera entre otros más más boleros y bueno en resumen es 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 esto bueno el 30 también produce otro sonido que viene siendo el FUS viene siendo este 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 FUS así se le llama este sonido se grabó en el tema de bailar contigo y de ahí posteriormente se le usó lo que es el CRUMAR mi papá le gustaba mucho jugar mucho con los sonidos no no se llevaba solamente con uno sino que trataba de mezclar la melodía con campanitas con CRUMAR con Sinter en instrumentales metía metía mínimo dos dos teclados dos sonidos y bueno es lo que uno trata de hacer trata de hacer siempre eso tratar de no cambiar la fórmula no cambiar el chip seguir siempre la secuencia esa pero también tratando de meterle algo propio es lo que uno intenta siempre de hacer eso y pues bueno básicamente es eso la canción preferida que a mí me gusta si me lo preguntan es la de El amor que te doy es una de mis canciones que más me gusta y La negra salvaje también son de las canciones que me gustan La mujer fácil también me gusta mucho esa melodía y bueno boleros pues sin duda alguna la de mi venganza me gusta mucho esa melodía y bueno en resumen es eso lo de mis teclados el Sinter el Krumar y el 30 estos fueron los teclados que la mayor parte de mi papá usó en su tiempo con el grupo Selva Negra